Buen día, les saludo con el gusto de siempre en una nueva emisión de La Opinión Hoy. Mi nombre es Enrique Hernández, bienvenidos. A casi dos semanas del inicio del juicio en contra de Genaro García Luna por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, la defensa del exsecretario de Seguridad Pública de México durante el gobierno de Felipe Calderón ha ganado algunas importantes batallas en el juicio en Nueva York, incluido el hecho de que el jurado puede evaluar el testimonio de cooperantes tomando en cuenta los beneficios que estos obtendrían. Nuestro compañero Jesús García, periodista especializado en temas de política, inmigración y asuntos nacionales de la opinión, ha estado dando seguimiento puntual al desarrollo de este importante proceso y hoy nos acompaña para comentarlo. Bienvenido, Jesús. Gracias, Enrique, por la invitación. Un gusto estar aquí nuevamente. Jesús, ¿cuáles han sido los momentos que han marcado el curso de este juicio? Pues mira, básicamente estamos ya iniciando prácticamente esa primera semana fue el inicio real del proceso. O sea, el juicio inicia con la selección del jurado, pero esta primera semana ya es presentación de pruebas y el llamado de testigos y cooperantes. Entonces, ya se llamaron a los primeros tres cooperantes. De ellos, el más importante hay que establecerlo porque es el que va, digamos, sentó la base del caso para los fiscales y es Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, que era miembro de la organización de los Beltrán Leiva. Básicamente trabajaba directamente con Arturo Beltrán Leiva, que era como su segunda mano, por así decirlo, como su mano derecha, por así decirlo. También le operaba muchas rutas de droga, etcétera, etcétera. Y él básicamente habló sobre la relación que el exsecretario de Seguridad Pública mexicano, cuando era director de la AFI, de la Agencia Federal de Investigaciones durante el gobierno de Vicente Fox, tuvo un contubernio con el cártel de Sinaloa, principalmente con la organización de los Beltrán Leiva. Pero todo el grupo le pagaba directamente entre uno y un millón y medio de dólares mensuales por protegerlos, por darles información si había un operativo y evidentemente por no detenerlos ni hacer incautaciones. Lo que es importante de este testigo es que, como decía, establece la base del proceso para los fiscales, ya que desata varias líneas que irán explorando los fiscales poco a poco. Una de las acusaciones de García Luna es por liderar una organización criminal durante un largo periodo. Entonces la fiscal Edwin Reed lo que hace, con la ayuda del grande, es establecer quiénes son estos personajes con los que trabajaba García Luna desde la AFI y después la Secretaría de Seguridad Pública que se creó en el gobierno de Felipe Calderón. Entonces estos son los elementos como más importantes de esta primera parte. Bien, ¿y qué podemos esperar en los siguientes días? Mira, en los siguientes días hay batallas detrás bambalinas, por así decirlo, porque están peleando quiénes. La defensa está buscando si se detiene algún otro cooperante que no se sume a la lista. Están en el argumento. No tenemos muchos detalles al respecto. Sabemos que existe esta batalla por el tipo de documentos que se están, digamos, poniendo en el sistema judicial, pero no sabemos los detalles porque todo esto está sellado hasta que no haya una decisión. Incluso el juez puede mantenerlo sellado, se hace una decisión. Entonces está sobre eso. Esta semana seguramente se va a seguir llamando, porque la semana pasada ya se hizo, llamar a cooperantes, gente que ha trabajado directamente con la aplicación de la ley, gente de la DEA, gente del FBI, gente de CBP, que son de aduanas, porque se está estableciendo la distribución y el decomiso de droga en los Estados Unidos directamente conectado con el cártel de Sinaloa. Entonces, hasta el momento es lo que están haciendo los fiscales. Estamos a una parte muy temprana, digamos, del juicio, pero ha sido muy importante porque lo que se ha revelado sí establece muy bien estas conexiones y hay que darle seguimiento justamente a cómo los fiscales van a apuntalar todo eso que se está diciendo y cómo van a ir conectando estos puntos. Por último, ¿cómo ha sentido el interés público del seguimiento de este caso? ¿Está teniendo la resonancia debida? Mira, yo he estado viendo en México ha sido un bombazo. Muchos medios no lo están tratando tan grandes como yo lo he estado viendo, pero hay mucho interés. Es decir, hay una cobertura importante. Han llegado periodistas desde México, no pueden estar todo el tiempo en el proceso, pero sí han estado, digamos, como rotando. Algunos se van a quedar dos, tres semanas, otros más tiempo o menos tiempo. Y si está creciendo, yo creo que conforme avance el proceso aumentará más. También en los primeros días no vimos a muchos periodistas de Estados Unidos que escriben en inglés para medios en inglés en Estados Unidos, pero después de otros días vivimos por lo menos a unos cinco o seis periodistas estadounidenses de medios muy importantes aquí, incluyendo el New York Times, que le está dando seguimiento, pero que no dará la misma cobertura por lo que estamos viendo que lo que estaban dando para el Chapo Guzmán. Pero este definitivamente es un caso muy importante para México porque destapa justamente el contubernio del gobierno de las autoridades policíacas con los cárteles de la droga y sobre todo está estableciendo cómo este contubernio permitió crecer a los grupos criminales a un nivel prácticamente incontrolable. Entonces, porque fue prácticamente pues más de 10 años que estuvo operando como tal y eso es preocupante. A nosotros no nos queda duda que es un juicio por demás relevante y aquí en la opinión hoy mantendremos la mirada muy atenta al desarrollo de este proceso. Muchas gracias Jesús por tu presencia y tu reporte. Te agradezco mucho. Quiero hacer un anuncio básicamente a las personas que están escuchando. Por favor sigan la cobertura que tenemos en tiemporeal en laopinion.com y también tenemos videos diarios en YouTube para que puedan también revisar nuestro canal de la opinión donde voy a estar publicando videos sobre lo que está ocurriendo en el día. Perfecto Jesús. Fue la voz de Jesús García, nuestro especialista en temas de política, inmigración y asuntos nacionales de la opinión. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcasts. Diego Lainez, quien alguna vez fuera la gran promesa del fútbol mexicano, por fin resolvió su futuro tras un paso en Europa bastante irregular. Ha llegado a Monterrey para finiquitar su pase a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y regresar tres años después a la Liga MX. El mexicano de 22 años jugará con su segundo equipo en el fútbol mexicano luego de que surgiera y estuviera con el América durante 2019. ¿Cómo te sientes de venir a Tigres? Muy contento, muy feliz, ilusionado con el proyecto que hay, muy comprometido con el equipo y bueno, feliz y ojalá ya estar pronto trabajando, que es lo que más quiero. Diego, ¿por qué Tigres y no otros equipos que se configuraban como el América o Chivas que vinieran al fútbol mexicano otra vez a repatriar? Bueno, el proyecto de Tigres es un proyecto interesante, siempre han mostrado interés de parte de Mauricio, lo conozco hace muchísimo tiempo y bueno, siempre han estado ahí el interés desde que me fui prácticamente a Europa y bueno, estoy muy feliz de estar con él. ¿Por qué regresar a México? Yo creo que es una oportunidad, es un reto muy bonito, importante para mí y lo voy a afrontar de la mejor manera como siempre lo he hecho en mi carrera. Lainez estará como préstamo con opción a compra y llega como el tercer refuerzo de los felinos para el torneo clausura 2023, luego de que se sumaran Fernando Gorriarán y Nicolás Ibáñez. Ahora el mexicano podría debutar la próxima fecha. Continuando en el mundo de los deportes, el tenista serbio Novak Djokovic se impuso al griego Stefano Tsitsipas en la final del Abierto de Australia e igualó al español Rafael Nadal ni más ni menos que con 22 títulos de Grand Slam, más que ningún hombre en toda la historia. Solo dos personas tienen más títulos de Grand Slam que Nole, Margaret Court con 24 y Serena Williams con 23. Estas son palabras de Djokovic al consagrarse campeón. Con la victoria, el balcánico le robó la primera posición mundial a Carlos Alcaraz y sumó su décimo Abierto de Australia, competición que el año pasado no pudo disputar después de que el gobierno australiano le cancelara la visa al no estar vacunado contra el coronavirus. Muchas gracias por escuchar esta emisión de La Opinión hoy. Mi nombre es Carlos Millet y les recuerdo que si este podcast fue de su agrado, le den like, se suscriban, pero sobre todo lo compartan con todos sus amigos para que nunca se queden sin conocer las noticias más importantes de La Opinión. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.